¿Quieres viajar solo pero no sabes por dónde empezar? Necesitas saber estos tips Número 1 Debes pensar en un lugar que se encuentre cerca de donde tú estás actualmente y que sepas hablar el idioma Esto te dará muchísima seguridad y tendrás la tranquilidad para tu primera experiencia Número 2 Y eso es muy importante Debes mantenerte conectado a internet siempre para poder mantenerte conectado con tu familia o amigos para poder buscar las ubicaciones, las direcciones restaurantes Créeme que tener conexión a internet te va a facilitar todo Para mí HolaFly es la primera opción para tener internet ilimitado en más de 70 países Con el código VAMONOSGL tienes un cuento que puedas utilizarlo en cualquiera de sus servicios y puedas estar conectado en tu primer viaje Número 3 El alojamiento Lo que yo siempre hago es revisar siempre la puntuación Reviso también las opiniones de los otros viajeros al momento de que estuvieron hospedándose en ese lugar y hay muchísimas aplicaciones Una de las que yo más utilizo es Cozy Cozy en donde puedes filtrar también por precios si quieres hostales, hostels o departamentos Por cierto, los hostels son una gran oportunidad para poder conectarte con gente Si quieres conocer gente, es una buena opción los hostels Número 4 Lleva contigo siempre una batería portátil En especial si se descarga muy rápido tu celular siempre es una muy buena opción Número 5 Lleva siempre copias digitales de tus documentos importantes como por ejemplo el pasaporte, tu documento de identidad las reservas, los vuelos Esto yo lo hago siempre por seguridad en caso en algún momento se me pierdan los documentos físicos Además de que de esa manera voy a estar muchísimo más tranquila porque los documentos originales los voy a tener en un lugar súper seguro Amigos, viajar solo es una de las experiencias más bonitas que yo realmente considero que ustedes deben de tener Así que si quieres más tips o parte 2 déjamelo saber en los comentarios No te olvides de seguirnos para que tengas tips de viaje ¡Chao! ¡Chao!